¡Mario! 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 Quiero soñar, quiero perderme dentro de sus ojos ¡Mario! Tan atlético y bronceado Con el pelo engomado Y look and plant a star Me mira y es un flash Vuelan mariposas por mis venas Nadan pecesillos por mi piel ¡Es amor! Si tal tum tum, si fa mi fu Domingo tonto, sola y pienso en Mario Si tal tum tum, si fa mi fu Domingo tonto, sola y pienso en Mario Si tal tum tum, si fa mi fu Domingo tonto, sola y pienso en Mario Si tal tum tum tum, si fa mi fu